Buenas noches, vamos a comenzar el programa con una situación con el síndico de Dajabón que ha recibido algunas amenazas luego de que un ciudadano haitiano llamara diciendo a un programa de radio diciendo que ese era un objetivo de las bandas haitianas asesinar al síndico de Dajabón. Saben ustedes que cualquier conflicto de esa naturaleza crearía un problema mayúsculo, por eso debemos saber bien de qué se trata y vamos a contactar al síndico de Dajabón, Santiago Riverón, para que nos comente la situación que está pasando en especial él. ¿Es verdad que está siendo usted amenazado conjuntamente con su familia, señor síndico? Sí, realmente nosotros hasta nos sorprendimos con esta información que se dio a conocer en un medio nacional, específicamente en la emisora La Z, muy temprano. Yo lo supe como en eso de las nueve y media de la mañana cuando aquí también un haitiano llamó a una emisora local de Dajabón donde ratificaba que realmente podían hacernos daño a nosotros amenazándonos de muerte. Y esa es la situación, yo no sabía que me podía convertir en un objetivo de la delincuencia haitiana y por eso digo que me sorprendió. Ya, ¿qué han hecho las autoridades? ¿Lo están protegiendo? ¿Cómo han actuado con esa denuncia? No, el jefe del ejército nacional, el señor Onofre, no ha reforzado la seguridad, especialmente en nuestra casa. Yo como alcalde reforcé también mi seguridad, aunque quizás esto lo han hecho ellos para tratar de amedrentarnos, pero no han aconsejado y no han dicho que la amenaza es seria y que yo no puedo tomarlo a la ligera. ¿Pero por qué lo amenazan específicamente? ¿Cuál es el motivo, la situación por la que se ve envuelto en eso? Mira, tú sabes que yo he tenido desde el inicio del tema del canal, yo he tenido una posición clara y quizás yo digo que quizás eso es lo que ha motivado a muchos, porque incluso en los últimos días yo me retiré de las conversaciones entre comerciantes dominicanos y autoridades haitianas, porque yo dije que bajo las condiciones que está poniendo Haití, yo no voy a ceder, no voy a aceptar, porque realmente las cosas que ellos están pidiendo son cosas ilógicas, que yo creo que nuestro territorio no puede ceder ante esos chantajes. O sea, la actitud de Haití es a la contraofensiva, o sea, ciertamente han pasado a ser ahora los ofendidos y los que exigen algunas cosas para ellos ceder y abrir. ¿Qué es lo que más se están pidiendo, por ejemplo, para uno tener la idea? Mira, entre lo que ellos están pidiendo, tú sabes que aquí se hacen los mercados los lunes y viernes. Ellos están pidiendo que se les dé el lunes a ellos y que se cierre el mercado de nosotros ese día para ellos tener el mercado de los lunes que les beneficie solamente a ellos. Esas son de las cosas ilógicas. Dajabón tiene más de 100 años con ese intercambio, o sea, con ese mercado, los lunes y viernes. Entonces yo creo que no es lógico que nosotros nos desprendamos de un día de mercado para dárselo a ellos. La Unión Europea hizo el mercado de Dajabón y construyó el mercado de ellos con una pasarela para que se hiciera el mismo día. Yo creo que lo lógico es que ellos piensen en ese intercambio fronterizo que funcione como ha sido concebido. Cuando usted habla de las autoridades haitianas, ¿quiénes hablan a nombre de ellos? ¿El síndico? ¿Quiénes hablan? Ahí está el cónsul haitiano en Dajabón, con un grupo de vicecónsul. Está el alcalde Luzma Demetrios de Juana Mendes. De este lado está el empresario Héctor Quíder de Estavera, que está encabezando esas conversaciones. También está Freddy Morillo, también el coronel de Cefrón está participando en esas reuniones. Ok. Ahora, ¿la situación está tensa entre los dominicanos o haitianos o todo está fluyendo normalmente? No, la situación está tranquila aquí. Lo único que nosotros tenemos la puerta abierta y ellos tienen su puerta cerrada, tienen su frontera cerrada. El problema es que cuando hay una amenaza, y eso puede ser una chispa, que cree una condición mucho más tensa entre República Dominicana y Haití. Por eso debe cuidarse mucho. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente, especialmente de Haití, que no le interesa que se abra esa frontera, que se abra ese comercio. Y como tú dices, una situación con una figura como yo podría agravar más la situación, porque no es el tema del canal. Los haitianos hace tiempo que están provocando, no los haitianos, no un grupo de haitianos, hace tiempo que están provocando a los dominicanos. Están haciendo muchísimas diabluras, buscando una situación y la han encontrado con esta. Nosotros, repito, tenemos una vida normal, sí, con nuestra seguridad reforzada, incluso de nuestra residencia. Mi esposa, que es una mujer que es diplomática, es vicecónsul también, generalmente, ya no volverá, después que se abra ese consulado, no volverá a pasar al territorio haitiano. Y son de las cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir de ahora en adelante, ya no poder cruzar Haití como cruzaba antes. Y esas son las cosas que nosotros vamos a tener que aprender a vivir aquí en Dajabón. Esta semana ya el presidente inauguró parte de un tramo en Ijimaní. ¿Cuándo esperan ustedes que Dajabón se inaugure el tramo de ustedes? Bueno, nosotros esperamos que sea cuanto antes. Aquí tenemos aproximadamente unos 25 kilómetros. Y se está trabajando, nosotros hemos visto que se está trabajando de manera intensa. Esperamos ya que en los próximos días también nuestro gobierno inaugure esa obra. Bueno, dice el presidente que ya la frontera jamás será lo que es hasta ahora. ¿Piensa usted igual? Sí, lo estamos viviendo, lo estamos viviendo ya y creemos que los mismos haitianos, con esas condiciones que ellos están poniendo, yo creo que no va a ser igual que antes. Son condiciones ilógicas y yo creo que están poniendo esas condiciones para que la frontera de ellos no se vuelva a abrir. Hay prepotencia definitivamente. Bueno, muchas gracias, señor síndico. Cuídese usted y su familia mucho. Esperemos que sean solo amenazas que se quedan en el aire. Cuídese, cuídese, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a continuar con el programa.